El viejo a ninguna parte. ¡Tobá, Tobá! ¡Me cago en la... ¡Juan Conejo! ¡A un abrazo! ¡Me cago en la... ¡Déjame que te vea! ¡Madre mía! Igual que aquel chaval que echamos a pedrar del pueblo. ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¡Vaya! Bueno, ¿qué te traes por aquí? Es que me has llamado para hacer un programa de humor. ¿Quién podía imaginarse una cosa de estas? Es una cosa que te desborda. Esto me pilla a mí de joven y destrozo todo lo vivo. Tomás, hijo y nieto de Peña Gerón. Bueno, tú sabes que yo trabajé ahí con Cruz y Raya y fíjate que empecé de mirar obras. Parece que lo estoy viendo ahora mismo. Me cuadraba y decía... ¡Tos podrío! Pues el plató se echaba a reír. Ahora mismo te lo estoy diciendo, ¿me chico? No se ha conocido un éxito más grande que el del Ramón y el mío. Tomás, compañero mío, hermano. Tú nunca has hecho una parodia con Cruz y Raya. ¿Cómo que no? ¿Entonces por qué me debe el moreno dinero todavía? No te debe nada. ¿No? No, nada. Ah, bueno. Entonces me he dejado tranquilo. Y no te debe nada, Tomás. Porque tú no existes. No existes, Tomás. No, no. ¿No has notado que te parece sospechosamente al moreno de Cruz y Raya? Hombre. Él. Sí que es verdad que iba a ir al neurólogo. Porque tenía de seis años a esta parte solo recuerdo los momentos en el que estoy en el plató. Y luego salir y fundo a negro. Digo, ¿esto tiene que ser del griego? Tomás, compañero mío. Tiene que ser eso. Hermano. Tú eres cómico disfrazado. Debajo de esa gorra, esa gajamada. No digas tonterías. Hay un cómico disfrazado, Tomás. No digas pulmonías. Que sí, Tomás. Tonterías. No son tonterías. Por mis santos cojones, Tomás. Yo soy un loco. Juan Conejo. ¿Qué estás diciendo, muchachos? Compruebalo. Que yo no siento que no es cierto. Compruebalo, Tomás. Compruebalo. Compruebalo. Mírate al espejo. ¿Qué tengo que probar? Quítate esa gorra, quítate la gafa. ¿A qué? No. Ah, ¿qué? Pero. ¿Lo ves? ¿Es José Mota? ¿Qué es José Mota? ¿Que soy José Mota? Claro. ¿Y siempre? ¿Y siempre? No. ¡No! ¡No! Esto no se lo hace un viejo. Tenerle la no existencia. Y no decirlo, muchachos. Farsante mentiroso. ¿Sabes lo que te digo? Prefiero seguir existiendo en la fantasía y en la ficción. Aunque sea un viejo idealista, roñoso, groso, sarnoso agarrado. Prefiero. Porque sé que como yo, quedamos cuatro. ¿Verdad lo mismo? Somos cuatro. Pero los valores que me han enseñado, yo no los voy a tirar por la borda. Porque yo no voy a ser el primero que le rompa los sueños a la gente. Ya lo dijo Barquerón de la Calda. Los sueños, sueños son. Se te ha hecho corto. Bueno, bueno, aquí tienes más. Pero estamos con el ansia. Venga, tocó a mí. Tocó a mí. Bueno, pues... Hínchate. Tocó a mí. Tocó a mí. Tocó a mí. Tocó a mí.